¡Dejadme en paz! Tyr, escucha, te juro que no hemos venido a hacerte daño. Lo que queremos es llevarte a algún sitio donde estés a salvo de Odín. Piedad. Este es mi padre. Ayudamos a la gente. Yo no debo estar aquí, por favor. Cuando se enfada es peor. ¡Padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres un líder? ¡Domínate! Mi hijo nos ha traído aquí. Por ti. ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces. Sé lo que representabas. Ayudaste a los gigantes. Te devolvemos el favor. ¿Devolvemos? Nos vamos. ¿Vienes con nosotros? Toma. Tu estatua del lago tenía una lanza. Creí que necesitabas un... Perdón. No. Qué detalle, pero creo que no. Gracias, no. Pero... Vale. Yo... Yo... Yo escapé porque algunas veces no distingo lo que es real. Algunas veces las cosas... No pasa nada, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Vosotros también le oís? Hay que volver a casa. No. No. No.